Uno de los principales diferenciales de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima es el énfasis en el networking como clave para conseguir el éxito de nuestros alumnos. Mi nombre es Yuli Urrutia y soy coach y happy manager en App Coaching. En el taller de happy management desarrollamos las principales habilidades de desarrollo personal como son liderazgo positivo, trabajo colaborativo y comunicación asertiva. Su objetivo principal es aprender a gestionar el bienestar y la felicidad como valor diferencial en un entorno profesional competitivo como el que nos encontramos hoy. Por tanto, este taller tiene un gran componente con énfasis en crear conexiones que van más allá de las aulas, creando una comunidad de soporte y apoyo entre profesores y alumnos. Recuerden, no son habilidades blandas, es inteligencia emocional en acción.